Mi nombre es Felipe Miguel Delgado Carrillo, cuarta circunscripción y con base en Ciudad de México. Mis intereses y lo que me gustaría apoyar en Cámara de Diputados es a través de los asuntos en temas de frontera norte, temas de energía, bienestar, agua y vivienda. Gracias por ver el video.